Bien, Heli Hansen hace 135 años inventó el concepto de tres capas. ¿Qué es esto? Sería vestirse primero con una camiseta técnica de un material llamado polipropileno, que esto lo que hace es mantenerte seco. La segunda capa sería la capa térmica, que es lo que nos proporciona el calor, retiene el calor corporal. Y la tercera lo que hace es protegernos de las inclemencias del tiempo. Eso sería lluvia o viento 100% protegido. Aquí tenemos las piezas, esta sería la primera capa, la camiseta técnica, que es una camiseta de material llamado polipropileno, es hidrofugo el material, por lo tanto lo que hace es tirar la humedad hacia afuera y además repelé la humedad 40 veces más que el poliéster. Luego hablaríamos de la segunda capa, esto sería HP Fliss, estamos hablando de que lleva polar, luego en función de si uno quiere más o menos calor, hay más grueso o menos grueso, entonces esto sería lo que retiene el calor corporal. Luego, como tercera capa, sería la que protege de la lluvia, 100% protegido, pero sin embargo es transpirable, eso nos da una sensación de confort que no nos hace sudar. Esta sería el equipo de mujeres SCA de la Volvo Ocean Race, y es una chaqueta a nivel profesional pero llevada a un usuario particular, digamos. Características muy buenas para todo tipo de público. Gracias por ver el video. Gracias. Hola.